La cancelería es una cancelería europea, es un vidrio de 8 más 8 con un cutilo en medio. Para conseguir la idea, no existe ningún proyecto, ni hotelero, ni residencial, ni oficina, ni centro comercial, que tenga este producto instalado en toda la Riviera Maya. Es un vidrio, que es solo el propio vidrio, aparte lo que tiene, tanto de energético, como de consumo, como de ruido, si veis, está puesto el sonido, si veis, lo que se aprecia afuera es nada, está puesta la música. Eso a nivel de confort del departamento. El propio vidrio, que está en Calcún, resiste un huracán de 250 kilómetros por hora. Tiene una película entre vidrio y brillo que resiste un impacto, menos de un misil de casi cualquier cosa. Quiero decir que si esa silla, en un huracán que todos conocen por aquí, que ocurre con los huracanes, impacta contra el cristal, jamás lo va a romper, va a ocurrir como en un coche. Se va a desquebrajar, pero el proyectil, la película que tiene en medio, la absorbe. No va a traspasar a la casa. Entonces, no hay que poner las típicas, esas persianas de huracán que son todas tan feas. Esto resiste así. Aparte de que, como podéis ver, tiene un sistema que para que el tamaño de esta puerta corra, para que sea hermética, la puerta para abrense se levanta. Si ves, con esto, lo que acaba de hacer la puerta es bajar. Bajar para hacerla hermética y estancar. Al abrirla, la puerta se levanta. Levanta la guía, para que esto, si ves la dimensión que tiene, lo que pesa la puerta, que es que a poco voy a poder ir a verla, y sin embargo, corre rápidamente. Por el sistema de rodamiento que tiene.